Un hombre de 72 años en las últimas horas fue identificado por el personal de la Departamental de Investigaciones de nuestra ciudad en el marco de una investigación que se estaba llevando a cabo después de que un hombre, papá de una nena menor de edad, realizara una denuncia en la fiscalía dando cuenta de que una persona detrás de una computadora hostigaba de alguna manera con fines sexuales a su hija, que decíamos una criatura menor de edad, en este caso de tan solo 12 años de edad. La información oficial da cuenta de que el personal de la DDI tuvo que realizar o llevar a cabo una orden de allanamiento y requisa, además de secuestro de distintos elementos por disposición del juez de garantías, doctor Guillermo Mercury, y también hay instancias de la fiscal que está investigando esta causa, que es la doctora Marina Lara. El delito en principio fue denominado grooming o captación por medios tecnológicos de una menor de edad con fines sexuales. El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Palos Verdes y se procedió al secuestro de algunos elementos tecnológicos que aparentemente el hombre habría utilizado de manera de intermedio como para llegar hasta la criatura. En principio se secuestraron tres celulares o smartphone, una notebook, un router, una cámara digital y un pendrive. Según informó el personal de la DDI, ratificó de alguna manera que este procedimiento fue a instancias de la denuncia que realizó este padre de la criatura. La nena habría comentado que había recibido varias invitaciones a citas por parte de este hombre que se hacía llamar de otra manera y acusaba también otra edad. Luego de eso recibió fotos íntimas por intermedio de la red social y finalmente es ahí cuando la nena le contó a su papá lo que estaba viviendo y finalmente se llevó a cabo este procedimiento una vez que se peritaron las primeras informaciones. Obviamente todos los elementos secuestrados van a ser también trabajados aquí en la sede de la DDI para tratar de determinar cuál es la situación de este hombre que en principio tiene 72 años y que no quedó aprendido, solamente identificado en relación a esta causa de grooming.